La Asamblea Nacional Constituyente instaló la mesa de diálogo junto a parlamentarios internacionales. Esto es para seguir consolidando la paz y combatir las agresiones extranjeras que vulneran la democracia y autodeterminación de los pueblos. Sí, nos encontramos transmitiendo desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente con esta segunda ronda de debates que en el día de hoy se están realizando con los diferentes delegados de partidos políticos progresistas de América Latina. Vamos a escuchar el ambiente que se vive en este momento desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos que doblar las barreras de estar encerrados discutiendo entre nosotros y salir con lo que nos une porque tenemos que llegar al acuerdo entre lo que nos une. El partido perfecto no hay tiempo para formarlo. Tenemos que llegar al acuerdo en lo que nos une y salir a dar ese debate porque están avanzando. Mi país está entre medio del Brasil de Bolsonaro y la Argentina de Macri. Tenemos que revertir esta situación de América Latina. Hay 42 millones de compatriotas latinoamericanos que anoche se fueron a dormir sin un plato de comida en su panza. Es revolucionario transformar esa realidad. No tenemos que plantearnos combatir la banca internacional si no podemos resolver que la gente no coma. No hay conciencia política que se crie a partir del hambre, compañeros. El hambre genera hambre y genera resentimiento, no genera conciencia política. Entonces debemos concentrarnos en revertir esa realidad. Nosotros, compañeros, estamos en una instancia en América Latina y en el sur de América donde en octubre tenemos tres batallas. En Bolivia, el compañero Evo va por su reelección. En la Argentina, el compañero Fernández y la compañera Cristina van a intentar detener el avance del gobierno de los CEOs y de las multinacionales en la Argentina. Y el mismo día, en Uruguay, vamos por el cuarto gobierno. Sin duda, en Uruguay el proceso es mucho más lento. Apenas hemos reducido del 40% al 8% de la pobreza y estamos concentrados en generar una agenda de derechos. Y cuando hablamos de una agenda de derechos, hablamos de cosas que, por ejemplo, deberían aparecer también en esa declaración. Esa declaración comienza diciendo nosotros los parlamentarios. Lamento decirles, compañeros, que nosotros los parlamentarios somos minoría. Somos nosotras las parlamentarias, somos mayoría. Y también en estas mesas debería ser igual. ¿Por qué? Porque hoy la mujer está en el centro del rol político que debemos definir. Y no es una cuestión menor darle visibilidad a estos temas. No es una cuestión menor darle visibilidad a estos temas. Cuando vemos en la Argentina de Macri, las compañeras con sus pañuelos verdes dando la batalla y bajo lluvia hasta las 4 de la mañana resistiendo, estamos viendo que hay hoy un eje de confrontación con el sistema que son las compañeras. Y saben qué, cuando hablábamos hoy de la pobreza, de esos 42 millones, la mayoría de esos 42 millones son mujeres que le prefieren darle comer a sus hijos antes de comer a ellas y ellas están pasando hambre. Entonces, compañeros, hay que tener una agenda que incorpore el tema del rol de la mujer. Para terminar, compañeros, para terminar y no extendernos más, están los compañeros de Cuba aquí. Y nos parece que los compañeros cubanos nos regalaron a Martí y en nuestra América tenemos un resumen de lo que debemos hacer. Es momento de poner los árboles en fila para detener el avance del gigante de la bota de las siete leguas. Ese texto debería ser un tento y preso por nosotros y distribuido para que los jóvenes de América Latina tengan su manual de militancia, que allí Martí lo deja expresado claramente. Y pedía permiso a los compañeros porque hay una frase de Chávez que me emociona y que me parece que resume el momento histórico que estamos viviendo. No es muy académica y pido disculpas por ello. Pero dice, van a ser del carajo, yanquis de mierda, que acá hay un pueblo con dignidad. Gracias. Sí, escuchamos la intervención del parlamentario de Uruguay, Pablo González. Hay que destacar que este segundo día de encuentro han participado diferentes parlamentarios de partidos progresistas que han venido a dar su respaldo a la revolución bolivariana. También de esta mesa de debates va a surgir ese intercambio de ideas, de los cuales saldrá una declaratoria final en este encuentro que está enmarcado dentro del foro de Sao Parlo por la paz, la soberanía y la prosperidad. Vamos a seguir escuchando entonces el ambiente que se vive para este momento desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente. La República Dominicana tiene la palabra la parlamentaria Edith Mendoza de Bolivia. Hola, hola, muchas gracias. En principio hacerles llegar a todas y todos los hermanos venezolanos, a las 150 delegaciones presentes en este 25 foro de Sao Paulo, aquí en Caracas. Un saludo revolucionario desde este sentimiento boliviano a nuestro hermano Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Es un honor poder ser parte de este foro. Bolivia está con Venezuela, hermanado y de la mano, porque los pueblos hemos vuelto ya no dormidos. Antes estuvimos dormidos, por más de 500 años no se han tenido dormidos y ocultos, humillados, pisoteados y discriminados. Nosotros no entendíamos la palabra discriminación, pensábamos que era nuestra naturaleza. Pero, gracias a la unidad del pueblo boliviano, hemos sacado un líder, ese líder tiene un nombre, y es un hombre valiente, Evo Morales. Evo Morales es la unidad, es sinónimo del vivir bien, es la esperanza de todos los pueblos del mundo entero. Para nosotros Evo es la complementariedad, es el progreso, es el desarrollo. Y no habíamos entendido esa humillación, esa discriminación. Cuando nos agarraban a patadas, a puñetes, nos violaban, vulneraban nuestros derechos, pensábamos que era normal cuando nos mataban. Yo vengo de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, de la misma federación del presidente Evo. Y el masista, hoy en día, es un orgullo. Y el ser boliviano, también es un orgullo. Porque ya los pueblos hemos vuelto al camino correcto. Hemos vuelto a nuestro capa ñán. Y nuestro sendero es el vivir bien, es construir el sueño de nuestros libertadores, la patria grande. Y para esa patria grande, nosotros somos los actores. Queremos una sociedad inclusiva, justa, equitativa y equilibrada, pues es tiempo de actuar y construir. Las palabras no se pueden quedar en el viento. Tenemos que pasar del discurso a la acción, y la acción es unidad. La unidad no se ha engrandecido a Bolivia. Y esa unidad y dignidad vamos a hacerla respetar el 20 de octubre que son las elecciones. Y decir que Bolivia, que en Bolivia existen siete tiendas políticas. Quiere volver la derecha, pero no vamos a permitir, porque la derecha ha sembrado odio, rencor, discriminación. Hay mucha diferencia entre el socialista. El socialista es humanista. El socialista ama la vida. Ama la vida del pueblo del prójimo. Hoy Bolivia es pueblo, pueblo. En Bolivia hay democracia. En Bolivia respiramos democracia. Y construimos una sociedad libre, independiente y soberana. Ya no nos callarán, jamás nos callarán, porque los pueblos hemos vuelto con nuestra lengua. Hemos vuelto para construir. Hemos vuelto a complementarnos. Y hoy por hoy, mi Bolivia es digna, gracias a las políticas bien cimentadas y a nuestra constitución política del Estado, que es fruto de una asamblea constituyente. Hemos construido una casa grande donde entramos todas y todos. Antes Bolivia exportaba bolivianos y bolivianas. Hoy en día, el boliviano retorna a su país. El boliviano cuenta en mi país y el boliviano tiene voz y voto. Y las mujeres estamos incluidas en la arena política. En Bolivia hemos conquistado muchos derechos y la mujer tiene el lugar que le corresponde. Y la juventud es el presente, es el futuro. Y vamos a transformar nuestros pueblos. No vamos a permitir la injerencia de ningún otro Estado. Porque los pueblos no nos vamos a callar y nos vamos a hacer respetar. Acá y en la China, a nosotros nos respetan. Y saludo y aplaudo al pueblo venezolano. Por esa resistencia, por esa unidad, por esa fuerza. Y aún seguimos teniendo fuerza para hacernos respetar. Estados Unidos, el imperio, debe respetar la libre autodeterminación de los pueblos. Porque los pueblos nacimos con soberanía. Nacimos libres. Y bueno, nosotros los bolivianos y bolivianas hemos nacido con un tatuaje en el corazón. Que es mar para Bolivia. Mar para los pueblos. Es un derecho que jamás renunciaremos. Y en todos los organismos reclamaremos ese derecho. Porque con eso nacimos los pueblos. No seremos excluidos ni engañados jamás. Ni seremos el patio trasero del imperio. Porque el imperio no manda. No manda en nuestros pueblos. El imperio. El gobierno de Estados Unidos. Que mande a su abuela y a su chola. Porque no permitiremos nosotros. Y Venezuela se respeta, carajo. Que viva la unidad de los pueblos. Que viva Bolivia. Que viva la autodeterminación de los pueblos. Que viva Chóvez. Que viva Bob Morales. Muchas gracias. Sí, entonces continuamos. Transmitiendo desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchaban la intervención de la parlamentaria de Bolivia, Edith Mendoza. Hay que destacar que es la primera vez que se realiza este tipo de evento en nuestro país. Donde confluyen y comparten diferentes partidos políticos de América Latina. En respaldo a la República Bolivariana de Venezuela y al presidente constitucional, Nicolás Maduro. Vamos a seguir escuchando el ambiente que se vive en este momento desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente. En una constitución que no tengo ninguna duda, es la mejor constitución de América Latina y una de las mejores constituciones del mundo. Yo ya quisiera para Chile una asamblea constituyente y una constitución votada, construida por el pueblo. Tenemos una constitución maloliente, caduca, que tenemos que cambiar. La verdad, a sangre y fuego en dictadura y aún los chilenos no hemos podido acabarla y cambiarla. La soberanía nacional se expresa en una constitución que define el futuro de los pueblos. Y esta constitución ha definido una asamblea nacional constituyente para definir el futuro de Venezuela por los venezolanos. Por nadie más que los venezolanos. Quiero saludar al compañero presidente obrero Nicolás Maduro. Decirles que en esta tierra venezolana se libra una batalla de la cual depende el futuro de Venezuela, pero también el futuro de América Latina. La batalla que da el pueblo de Venezuela, la batalla que da el gobierno de Venezuela, la batalla que se da en Caracas va a definir o no si es posible construir la patria grande, si es posible construir una sociedad más justa. No nos equivoquemos. El imperio ha concentrado sus esfuerzos sobre Venezuela y está dispuesta a todo. a la opción militar, a intentar someter al hambre al pueblo de Venezuela, al establecer un régimen de sanciones y una guerra criminal, comercial, económica, para ahogar a Venezuela con un solo objetivo. No solo al petróleo. No nos confundamos. No solo al petróleo. El imperio es parar un proceso de revolución de 20 años y el único proceso que ha resistido la embestida del imperio. El resto de América Latina ha sufrido lo que llamamos la guerra judicial, el lawfare. Y ahí está Lula y ahí está Dilma, fuera del gobierno, por una guerra judicial. La traición. Y ahí está Rafael Correa y Jorge Glass. La traición fue utilizada en Ecuador. Y no va a parar si efectivamente este pueblo en Venezuela es derrotado. Venezuela vencerá. Se está de pie y corresponde a este foro de Sao Pablo solidarizar de manera activa. Hemos venido a Caracas no a llorar sobre nuestras penas, no a llorar sobre nuestro desafío. Hemos venido a construir un instrumento que tiene que ser un escudo y una espada para defender la revolución bolivariana y defender la revolución de los pueblos en América Latina. No hay otra salida para el foro de Sao Pablo que convertirse en un escudo y una espada para poder defender los logros y poder avanzar. Quiero decirles que estamos en un proceso del cual tal vez no daña plena conciencia en nuestros pueblos. El plan Cóndor 1 tuvo como objeto eliminar físicamente a las izquierdas los procesos revolucionarios de América Latina. Y miles de hombres y mujeres fueron torturados y asesinados, arrojados al mar. Y en Chile aún tenemos 2.600 Boris Barrera, compañero diputado del Partido Comunista de Chile, que nos acompaña también, 2.600 detenidos desaparecidos y las dictaduras, los llamados gorilas, intentaron parar los procesos haciendo desaparecer físicamente a los revolucionarios y revolucionarias. Hoy día, como lo ha dicho Rafael Correa, allá en Ginebra, estuve con él en febrero, está en pleno desarrollo el plan Cóndor 2, la muerte civil, ya no la desaparición física de los líderes, la muerte civil, la persecución a través del lawfare, la guerra judicial, a través de la fake news y la destrucción de la reputación y particularmente los principios. Y por cierto, la destrucción y persecución judicial, como ha ocurrido con Lula, como ha ocurrido con Dilma, como ocurre con Jorge Glass, hoy día vicepresidente encarcelado en Ecuador. Y queremos que estar conscientes de que este proceso continúa, que este proceso va a utilizar los organismos internacionales, va a presionar los organismos internacionales, y ahí está la OEA y el títere de Almagro, conspirando constantemente en contra de Venezuela, instrumentalizando y destruyendo la esencia misma de la OEA. Y ahí está el informe de derechos humanos de las Naciones Unidas, que a pesar de venir a Caracas, a pesar de contar con todo el esfuerzo del gobierno, de mostrar la Venezuela verdadera, que tiene problemas, que tiene una realidad que es clara y concreta. Hay problemas, pero hay causas de esos problemas. Hay una realidad que tiene una causalidad. Se difunde la realidad ocultando, invisibilizando la causalidad, la guerra económica, el asedio de la nación más asediada de América Latina, que es hoy día Venezuela. ¿Y qué hacemos frente a eso? Decirle desde este foro, de que aquí, en Venezuela, se violan los derechos humanos, de los niños venezolanos. La guerra económica está produciendo estragos y graves problemas en la salud de Venezuela. Se le impide comprar los alimentos, se le impide comprar los medicamentos. Y luego, se dice que efectivamente hay problemas. Esto equivale, lo hemos dicho en Chile, que hay un enfermo, tú le pisas la manguera al oxígeno, lo estás ahogando, no le das oxígeno, y luego dices que él no sabe respirar. No sabe respirar. Cuando le estás pisando la manguera y quitando el oxígeno para poder vivir y respirar. Y creo que la conciencia que tiene que haber en todos los que aquí estamos elegidos popularmente, los senadores, diputados, es de que enfrentamos la más grande acción en contra de un proceso revolucionario a través de todos los medios posibles y que nuestra respuesta no pueden ser meras declaraciones. Este foro de Sado Pablo tiene que ser un antes y un después en la guerra, en la guerra en contra del imperialismo y en la resistencia que hay que hacer frente a la investida que pretende liquidar a Venezuela y a todos los pueblos de América Latina. Quiero además señalarles, compañeros, de que tenemos hoy día en marcha un proceso que va a buscar derrotarnos en Argentina, derrotarnos en Bolivia, derrotarnos en Uruguay, y no puede haberse una respuesta solidaria de este foro de Sado Pablo, de los que aquí estamos y de los que no vinieron respecto a los procesos electorales en la búsqueda de recuperarse y en la búsqueda de aprender las lecciones. La revolución ciudadana en Ecuador después de 10 años fue derrotada por la traición. Hay una lección que aprender. El proceso de Brasil único en la nación más grande de América Latina, de América del Sur, nos da también una lección que aprender. Tenemos que aprender de nuestras lecciones, de nuestras derrotas y también de nuestras victorias. Y aquí en Venezuela, durante 20 años, han habido victorias. Victorias. El pueblo ha avanzado. El pueblo se ha defendido. ¿Qué otro pueblo resiste este asedio comercial y criminal que en medio de la guerra más cruel sale a votar y ratifica el proceso bolivariano? Esa es una lección histórica para América Latina y para el mundo. ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva los hombres y mujeres de Venezuela! En Venezuela, compañeros, solo cabe resistir y vencer. No hay otra opción. Y los venezolanos y las venezolanas lo saben. Resistir y vencer. No hay otra opción. Y Venezuela requiere hoy la solidaridad de los que aquí estamos. La solidaridad activa, compañeros. La solidaridad activa en cada uno de nuestros países. Hay que vitalizar este foro. No hay que transformarlo en un foro de debate política. Hay que hacerlo, como aquí se ha dicho, un foro de acción política. Un instrumento, un escudo y una espada. El foro de Sao Pablo, a partir de Caracas, tiene que ser el escudo y la espada de los pueblos de América Latina en la defensa de sus procesos revolucionarios. No hay otra salida. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! Y de los pueblos de América Latina. ¡Viva! Sí, continuamos entonces desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente con estas delegaciones de parlamentarios progresistas que se han reunido en el día de hoy con los constituyentes en este debate. Este es el segundo día de encuentro donde han participado diferentes ponentes de partidos de América Latina. Es importante destacar que es la primera vez que se realiza este tipo de encuentro en nuestro país donde confluyen diferentes delegaciones de partidos políticos enmarcados dentro del foro de Sao Paulo. Vamos a seguir escuchando el ambiente que se vive en este preciso instante desde la Asamblea Nacional Constituyente. de la Asamblea Constituyente Popular de Venezuela. Igualmente es un honor estar aquí representando la bancada parlamentaria del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común nacido de los Acuerdos de Paz. Acuerdos de Paz que aprovecho para decir fueron posibles gracias a la solidaridad y al apoyo prestado por el gobierno y el pueblo de Venezuela. Gratitud. Así se desarrolla este encuentro de parlamentarios o encuentro parlamentario en el contexto del foro de Sao Paulo en su vigésima quinta edición con nuestra compañera Marielis Volcán desde el Capitolio de la Asamblea Nacional Constituyente con más detalles de este encuentro de parlamentarios en el contexto del foro de Sao Paulo. Adelante. Continuamos desde la Asamblea Nacional Constituyente con estas delegaciones de parlamentarios o progresistas que se han reunido en el día de hoy con nuestros constituyentes. hoy ha sido un día de encuentro en el marco del foro de Sao Paulo por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos. Vamos a escuchar en este momento al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello. de todas partes del mundo que nos han acompañado que han estado aquí en la convocatoria de este de esta vigésima quinta edición de nuestro foro el foro de Sao Paulo y agradecer los gestos de solidaridad con nuestra patria con la revolución bolivariana con el hermano presidente Nicolás Maduro que les envía un saludo a todas y a todos hablamos ayer de este encuentro parlamentario Nicolás fue parlamentario fue presidente de la Asamblea Nacional aquí en Venezuela también antes de ser canciller antes de ser nombrado canciller y agradecemos este este evento las palabras de ustedes para con la revolución bolivariana pero estoy totalmente de acuerdo también en el sentido que debemos pasar a la acción nosotros somos en este momento parlamentarios pero todos militamos en partidos políticos de izquierda todos venimos de luchas largas de luchas ancestrales inclusive algunos y algunas herederos de atropellos contra nuestro pueblo campesino nuestro pueblo indígena nuestro pueblo trabajador que hemos tenido la difícil tarea en estos tiempos con un imperialismo norteamericano desatado dirigido por unas personas que en lo personal creo que carecen de la racionalidad para gobernar un país menos para gobernar un país tan grande y tan poderoso como Estados Unidos nos hemos enfrentado aquí en Venezuela durante 20 años 20 años no ha habido en verdad ni un solo día de descanso todos los días una conspiración un ataque ahora nos estamos enfrentando a a sanciones a bloqueos pero no hemos sido los únicos el pueblo cubano tiene más de 50 años luchando y venciendo y no se va a rendir no se va a rendir lo que si es cierto que hay como y hemos escuchado aquí perdóname que que a veces uno diga las cosas con crudeza pero hemos escuchado aquí quejas de de la situación de cada país no podemos nosotros asumir y cargarnos con las con las culpas ¿no? pero creo que una de las principales causas de esas quejas tiene que ver con el papel nuestro jugado en los distintos países aquí fue terrible aquí nos desaparecieron más de 11 mil jóvenes estudiantes campesinos trabajadores durante la cuarta república íbamos a elecciones parlamentarias y la izquierda sacaba sumado todo 5% y no éramos capaces de ir con un solo candidato no éramos capaces de ir con un solo candidato encontramos un antídoto aquí en Venezuela surgió Hugo Chávez pero Hugo Chávez Hugo Chávez con sus consecuencias con sus consecuencias creo que la principal consecuencia de Hugo Chávez es la unidad revolucionaria en Venezuela la unidad líder asume su condición de liderazgo donde andaba la izquierda venezolana muy dispersa dividida todavía en algunas instancias ocurre por ejemplo vamos a unas elecciones en una federación de centros universitarios en una universidad autónoma de Venezuela mientras la derecha lleva un candidato nosotros a veces llevamos hasta cinco candidatos consecuencia gana la derecha gana la derecha eso se ha ido corrigiendo mucho se ha ido corrigiendo tenemos espacios ahorita que antes ni soñábamos tener pero es la unidad y algo muy importante Hugo Chávez desarrolló en la izquierda venezolana perdónenme que lo diga la vocación por el poder si no hay vocación por el poder en la izquierda pasaremos años y años tratando de sobrevivir y cuando intentamos sobrevivir terminamos coexistiendo con nuestros verdugos como dice Edith creíamos que era parte la exclusión era parte de nuestra personalidad de nuestros rasgos de nuestra naturaleza si no desarrollamos la vocación de poder en los movimientos de izquierda y la vocación de poder pasa por estar unidos que rompamos de una vez con las diferencias de los grupos de los pequeños grupos de las individualidades de los ismos y nos dediquemos verdaderamente a trabajar unidos en función del pueblo no tenerle miedo al pueblo hablo de lo que ha ocurrido aquí en Venezuela pues que nos ha permitido aguantar eso todo esto Hugo Chávez la única oferta que llevó o la primera oferta propuesta política que llevó en la elección del año 98 fue la convocatoria de una asamblea nacional constituyente en un país que su propia constitución no permitía la convocatoria de una asamblea nacional constituyente la constitución del año 61 fue hecha no por el pueblo quien gobernaba el país en ese momento el pinochet de la época agarró al congreso y lo convirtió en un congreso constituyente los que eran diputados y senadores congreso constituyente el presidente y firmó háganme la constitución para gobernar el pacto de punto fijo aquí en Venezuela explicado a de y copay social cristiano y social demócrata se turnaban pero era exactamente igual exactamente igual mientras tanto la izquierda ya peleada por sobrevivir inclusive cuando apareció el comandante Hugo Chávez se generó un escepticismo terrible como puede ser que alguien que venga de los cuarteles sea de izquierda claro la historia la historia les daba la razón a los que dudaban tenían toda la razón en dudar y aquí hubo un alzamiento previo al alzamiento del 4 de febrero que fue un alzamiento del pueblo el 27 y 28 de febrero del año 89 ahí nuestro pueblo sin nadie convocarlo nuestro pueblo autoconvocó el poder constituyente originario y se fue a la calle a protestar y a exigir que las medidas neoliberales puestas por el gobierno de turno de Carlos Andrés Pérez uno de los más grandes asesinos que ha tenido esta patria las rechazaba a nuestro pueblo a exigir cambio que hizo el gobierno de turno masacre de nuestro pueblo masacre de nuestro pueblo nuestro pueblo no se asustó no se asustó salimos nosotros el 4 de febrero y el pueblo dijo con estos que nos masacraron hace dos años hace tres años no vamos para ninguna parte salimos solos salimos solos nosotros el 27 de noviembre solos jóvenes de la fuerza armada pero el 11 de abril gobernando el comandante Chávez ocurrió una de esas cosas milagrosas que ha permitido que no solo tengamos sobrevivamos sino que seamos capaces de gobernar este país que es la unión cívico-militar porque es importante decirlo nuestra fuerza armada nacional bolivariana no es la fuerza armada de otros países no es aquí está un maestro un combatiente de Soto Roja de toda su vida que que explica no pero explica en sus exposiciones que en el mundo militar la revolución bolivariana ha tenido una no una aceptación un desarrollo más acelerado que en el mismo pueblo a veces lo dice un combatiente guerrillero de toda la vida nuestra fuerza armada aquí con nosotros está un ex comandante del ejército ya está Campos Aponte constituyente bolivariano revolucionario chavista socialista soldado de esta patria no 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 Chávez rompió con ese molde es una revolución es una revolución desarrollemos esa vocación por el poder porque si no vamos a pasar toda la vida quejándonos aquí nos quejamos de nuestros errores mire nosotros somos expertos en quejarnos el comandante Chávez era el principal crítico de su gobierno comandante Chávez se autocriticaba severamente y nos criticaba a todos nosotros y escuchamos al pueblo Nicolás hace lo propio igual y ha costado mucho yo invito que los que los parlamentarios si eso se pudiera anexar en este documento que que comencemos a hablarle a los pueblos del poder constituyente originario y que hay una revolución desde abajo desde lo profundo desde nuestro propio pueblo ¿saben por qué el pueblo venezolano defiende la revolución y defiende esta constitución? porque la hizo el pueblo esta constitución la hizo el pueblo votó el pueblo por ella este pueblo convocado por Hugo Chávez y por eso el pueblo cuando le van a tocar esta constitución ah otra cosa esta constitución aprobada por el pueblo dejó de ser una constitución de los leguleyos de los especialistas en derecho constitucional y se convirtió en una constitución absolutamente popular absolutamente popular ustedes pueden hacer una encuesta en la gente que vean en la calle ¿cuántas veces han leído esta constitución nuestro pueblo? ¿cuántas veces han tenido que revisarla? por eso es que a la derecha con nosotros no les gusta debatir ellos para no cumplir esta constitución votada por el pueblo ahorita en su afán golpista crearon una cosa horrible y terrible que se llama un estatuto eso no existe en ninguna parte de aquí solo para pasarle por encima esta constitución claro estatutos se lo ordenaron en Estados Unidos lo utilizan a menudo allá en Estados Unidos los estatutos aquí no en esta constitución no dice estatuto por ningún lado ellos inventaron una cosa que se llama estatuto de transición aquí hay una transición en vías es la transición al socialismo al socialismo bolivariano no hay otra transición ni va a haber ninguna otra transición y nos acusan ahorita ustedes hermanos hermanas que estamos aquí sentados a ustedes ya por nosotros no nos preocupa mucho pero pero perdonen si es posible a los falta de respeto de la derecha que lo están insultando en los medios hoy y tienen vías insultándolos a ustedes insensatos que ellos no son capaces de reunir a nadie ni ponerse de acuerdo que este encuentro de las fuerzas progresistas nos dé la fuerza para demostrarle que podemos gobernar y gobernar bien podemos gobernar para los pueblos no contra los pueblos no para perseguir a nadie que seamos capaces de dar la cara cuando gobernamos a nuestro pueblo y decir y discutir abiertamente los errores cuando haya errores esta asamblea nacional constituyente se ha convertido en la fuerza del pueblo aquí vamos directo a una guerra entre nosotros mismos hasta que Nicolás convocó a una asamblea nacional constituyente un primero de mayo casualmente día del trabajador y la trabajadora venezolana y se paró una guerra porque esta esta asamblea nacional constituyente impuso la paz en Venezuela no es mentira están los testimonios y están las gráficas aquí la oposición es capaz de quemar seres humanos vivos solo por parecer chavistas aquel parece chavista y lo mandan a quemar y lo asesinan no puede pasar alguien por la zona de los ricos aquí en Caracas con una camisa roja que diga Chávez o que diga PSUV porque lo persiguen y tiene que salir corriendo es el fascismo vamos a dejar que ellos gobiernen nuestro país nosotros queremos anunciarle al mundo ustedes hermanos ayúdennos a anunciarle al mundo no nos vamos a rendir aquí en Venezuela no hay manera que la revolución bolivariana se rinda se entregue o sienta el imperialismo que puede imponernos sus decisiones nosotros vamos a luchar a luchar a resistir y al final nosotros venceremos no tengan dudas que es así lo vamos a hacer nos acusen de lo que nos acusen a estas alturas ya no nos importa nos inventen lo que nos inventen a estas alturas no nos importa aquí lo que nos importa a nosotros sobre cualquier cosa es la independencia de nuestra patria que nuestro pueblo sea quien decida y quien tome las decisiones en nuestro país no será Estados Unidos quien las venga a tomar y lo hemos dicho varias veces somos poquitos país pequeño somos humildes muy humildes y aquí es probable que entren los marines norteamericanos es probable que entren y lo decimos con mucha humildad el problema para ellos va a ser salir de aquí de Venezuela este va a ser su problema salir de aquí de Venezuela es probable que entren que cometan barbaridades pero aquí nosotros hace 200 años echamos al imperio más poderoso de aquella época y no estamos tan preparados ni tan unidos ni con la conciencia que tenemos en este momento les costaría infinito a ellos meterse en territorio venezolano y yo estoy seguro que de hacer eso los pueblos que están hoy aquí presentes estarán acompañando a Venezuela en la lucha por la liberación por el respeto por la no injerencia para evitar cualquier acción de Estados Unidos contra nuestro pueblo y nosotros estamos preparados hoy día de verdad lo decimos sin arrogancia lo decimos sin arrogancia estamos preparados para si ellos quieren una guerra absoluta de todo nuestro pueblo en defensa de nuestra patria y de nuestra paz no tengan dudas que va a ser así el mundo debe saberlo y ellos deben saberlo y ellos lo saben ellos lo saben ellos lo saben Venezuela resiste porque siente que el mundo está pendiente de ellos entre otras cosas que se sabe si nosotros caemos van por Bolivia allá se van a encontrar otro hueso duro de roer que si nosotros caemos se van para Nicaragua se van para Cuba donde ya ellos están nosotros ¿qué le vamos a hacer? uy tenemos que organizarnos y unirnos y dejar las peleas a un lado y demostrar que sí podemos en Colombia que sí podemos en Argentina que sí podemos en Brasil que sí podemos en Haití que sí podemos nosotros los pueblos se cansan yo estaba viendo temprano unos videos de Colombia que el irresponsable de de su presidente Duque se fue para la marcha convocada por la paz y lo echaron el pueblo lo echó con desprecio absoluto lo echaron es tan es tan descarado que va a una marcha convocada contra sus asesinatos y va él como que fuera una víctima como que estuviera sufriendo los dolores que está sufriendo el pueblo colombiano por el ataque y el asesinato de campesinos de estudiantes de mujeres de trabajadores de excombatientes nosotros no sabemos ser así nosotros no sabemos ser malos y no queremos ser malos no queremos ser malos pero nosotros sabemos ser dignos y queremos ser dignos cada vez que un pueblo tenga problemas este foro tiene que salir de inmediato sin darle vueltas a nada entonces hay posiciones a veces perdónenme acomodaticia bueno lo que pasa en Bolivia eso es problema Bolivia lo que pasa en Nicaragua me voy a hacer tonto y no voy a decir nada lo que pasa en Venezuela no digo nada lo que pasa en Palestina bueno eso es problema los palestinos Cataluña no eso lo resuelven ellos solidaridad como dice el gigante Fidel solidaridad no es darle a los demás lo que nos sobra solidaridad es compartir con los demás lo poco que tenemos lo poco que tenemos y una de las cosas que tenemos nosotros es dignidad es amor es ese acompañamiento miren provoca hablar aquí mucho ¿no? de nuestra historia reciente porque nos convencemos cada día más que nosotros estamos haciendo lo correcto y nuestro pueblo anda en como dice uno en campaña de amor de fuerza y cada vez que uno se siente aletargado decimos vamos a hacer una marcha la marcha de esfuerzo hoy tenemos una marcha ahorita estamos retardados para esa marcha Darío está halándose los pocos pelos que le quedan allá las marchas en Venezuela son distintas distintas para no decir otra cosa nosotros siempre marchamos alegre con una alegría absoluta con una convicción que lo estamos haciendo no solo por nosotros sino por nuestros hijos nuestros nietos y también por los pueblos del mundo que ven en Venezuela que si se puede luchar contra el imperialismo no es que nadie vaya a creer miren es difícil oyeron es difícil que alguien pide una medicina y no se le consiga una medicina porque la plata que estaba dispuesta para comprar la medicina se la robaron Estados Unidos nos robó nos robó el gobierno de Estados Unidos con sus cómplices aquí en Venezuela más de 25 mil millones de dólares y nos tienen bloqueados más de 5 mil millones de dólares niños trasplante de médula niños con trasplante de médula pagada por la revolución bolivariana o sea con el dinero en el banco y el banco no transfiere la plata a la clínica para que le hagan al niño el trasplante de médula y le salven la vida asesinos 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 no es fácil y nuestro pueblo aguanta ahorita acaban de ponerle la sanción al sistema creado por el compañero presidente que es las cajas que se le entrega a cada familia los clac y la oposición la derecha dice que esas sanciones es gracias a ellos son descarados muy descarados y no miren si creen que nos van a rendir por hambre no nos van a rendir por hambre no nos van a rendir por hambre no, no, no no es así antes de irnos para no, no voy a seguir hablando porque no voy a seguir hablando porque después los los opositores se ponen tristes yo quiero regalarle a los compañeros y compañeras que vienen de que vienen aquí un video del comandante Chávez un video que usamos para para recordarnos cada día de lo que estamos hechos mujeres y hombres el tema de la exclusión uy eso es complicadísimo aquí se ríen cuando se para María León y dice nosotras y nosotros se burlan de María cuando se para Tania o Gladys cualquier mujer venezolana o nosotros yo que me pare y diga nosotras ay viene Dios si se oponen se burlan esta revolución se sostiene tiene dos pilares fundamentales pueblo y fuerza armada pero esos pilares esos pilares están compuestos por dos extremos por dos componentes extraordinarios uno es la mujer aquí es la mujer la jefa en todo y va a seguir siendo la jefa en todo así no hable así no hable cuando la mujer mira listo y si pregunta es porque ya sabe la mujer la mujer es así y los jóvenes aquí hay una camada de jóvenes que se están formando en revolución extraordinaria que invita al largo aliento esta revolución aquí en Venezuela invita al largo aliento gracias a la juventud bolivariana la que se está formando que nació en los tiempos del comandante Hugo Chávez y se ha formado bajo ese ese legado del comandante este video cuando alguien está desmoralizado lo ponemos lo ponemos en donde podamos ponerlo los miércoles yo casi todos los miércoles lo pongo pero se los regalo a ustedes si no lo han visto lo tenemos que viva y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino para cambiar del camino al infierno al camino a la vida para que nuestros niños puedan vivir puedan alimentarse puedan estudiar puedan formarse integralmente para que nuestras mujeres puedan parir dignamente para que nuestros hombres y mujeres puedan trabajar para que nuestros muchachos puedan estar en buenas escuelas en buenas universidades o escuelas técnicas para que nuestros ancianos puedan vivir con dignidad los últimos años de su vida para que haya igualdad para que el reino que anunció Cristo se haga verdad el reino de la igualdad y el reino de la justicia esa es nuestra lucha esa es nuestra verdadera lucha y de este camino nada ni nadie nos apartará así que mantengámonos pues unidos y alerta porque la oposición violenta a los violentos venezolanos los lacayos del imperialismo apoyados por Washington han vuelto a iniciar una arremetida más contra nosotros contra la paz contra el desarrollo contra la buena marcha de Venezuela no podemos permitirle que logren sus objetivos la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados comienzan a ser satanizados comienzan a ser atropellados ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder el gran visionario que fue Simón Bolívar 200 años después aquí estamos nosotros concentrados en esta Caracas Bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra aquí no vendrá OEA ni nadie aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana están muy equivocados están muy equivocados los que aquí están haciendo planes pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar cinco repúblicas independientes y todo esto que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la carta interamericana y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela bueno yo les voy a decir algo bastante montaña hay aquí bastante montaña hay aquí yo les voy a decir algo bastante sabana hay aquí bastantes islas hay aquí bastante selvas hay aquí bastante tierra hay aquí y saben una cosa bastante pueblo hay aquí y saben otra cosa bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros cabajo de la arena familiar y unida el pueblo Camaradas, camaradas, damos por concluida la actividad, invitamos a todos los parlamentarios y parlamentarias internacionales y constituyentes, vamos a dirigirnos hasta Puente Llaguno, donde se iniciará la marcha, pero en aquella esquina va a estar colocada la declaración final, las delegaciones antes de retirarse vamos a pasar a firmarla y quien tenga una propuesta adicional, la consigna por escrita para que sea incluido en la misma. Gracias por los aportes, por el debate, por la presencia, por la solidaridad y vamos a la marcha, camaradas. Un abrazo revolucionario. Escuchamos entonces las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien invitaba a los parlamentarios a hablarle a los pueblos del poder constituyente y expresó que la constitución bolivariana dejó de ser una constitución leguleya a convertirse ahora en una constitución del poder popular. Expresó también que aquí hay un contundente apoyo hacia la revolución bolivariana de estos parlamentarios del mundo, de Latinoamérica, quienes vienen a dar su respaldo a la revolución bolivariana y el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Además, agregó que Venezuela está preparada para defender la patria ante el mundo. Es importante también destacar que en el día de hoy se han reunido diversos parlamentarios de Latinoamérica en apoyo y respaldo al gobierno revolucionario. Es la información que manejamos hasta el momento desde la Asamblea Nacional Constituyente y retornamos el paso a los estudios. Adelante.